¿Alguna vez te has encontrado viendo Bluey pensando, esto es una de las cosas más tiernas y hermosas que he visto? Porque yo lo he hecho una y otra vez. Uno de esos momentos absolutamente tiernos ocurrió en el episodio La Playa, cuando Bluey ve a su madre Chili caminando sola por la playa y decide que quiere mostrarle una concha. Después de atravesar toda la playa siguiendo los pasos de Chili, Bluey y su madre, tienen un hermoso momento madre e hija y caminan juntas tomadas de la mano por la playa. Realmente es muy hermosa esta interacción entre ambas, y ese final donde caminan juntas y Bluey le dice a Chili que le gusta caminar sola, pero que estar con mamá también es muy bueno, es suficiente para calentar el corazón de cualquiera. Bluey tiene muchas escenas lindas y tiernas, tantas que es casi imposible decir cuál es la mejor de todas, pero hoy traemos algunas de ellas para que también te emociones con Bluey, Bingo y toda la familia Healer, que calientan nuestras vidas. Otra escena increíble entre madre e hija se puede ver en el episodio La Lluvia. Aquí vemos a Bluey decidida a evitar que el agua de la lluvia en la acera pase, construyendo una especie de barrera con sus juguetes. Al principio Chili intenta detenerla, pero termina encantada con la inocencia de su pequeña jugando bajo la lluvia, y decide ayudar a Bluey, y luego las dos juegan juntas bajo la lluvia. Al final vemos la escena más conmovedora cuando la lluvia termina, y la madre y su pequeña se abrazan y admiran juntas un hermoso arcoiris doble, con sus colas ondeando y una hermosa música de fondo para hacerlo aún más perfecto. Esta escena es realmente tierna, y me encanta como la serie de Bluey trata la relación entre padres e hijos de una manera agradable y conmovedora al mismo tiempo. Aunque nadie dice una palabra durante toda la escena, se puede sentir el amor materno desbordando en ella. Y todo se vuelve aún más hermoso cuando sabemos que Bluey es un bebé arcoiris, que es un bebé que nace después de que una pareja perdió a otro bebé. Este episodio es casi una poesía de lo tierno que es. En nuestra opinión, es una obra maestra. Y hablando de bebés, simplemente no se puede olvidar uno de los episodios más conmovedores de Bluey, llamado Carrera de bebés, que es bastante conocido entre los fanáticos. En serio, todo en este episodio está hecho para tocar nuestras emociones. El drama de Chili, al ser una mamá primeriza y no saber exactamente cómo actuar con el desarrollo de su bebé, es muy auténtico. Además, vemos a varios de los cachorros del dibujo en sus versiones de bebé, y todos son muy tiernos. Ver a todos estos cachorros es muy agradable. Después de todo, ¿a quién no le encantan los cachorritos de animales? Uno más lindo que el otro. Otro punto destacado del episodio son los intentos de Chili de hacer que la pequeña Bluey dé sus primeros pasos. Es hilarante. Pero la joya de la corona en cuanto a ternura es sin duda la escena final. Cuando Bluey finalmente se pone de pie y comienza a caminar hacia Chili, esta escena realmente me conmovió. Es realmente hermosa y uno se siente muy reconfortado por dentro, como si fuéramos Chili viendo a su pequeño caminar por primera vez. ¿Sabes qué más calentará nuestro corazón? Tu suscripción al canal. Por favor, haz clic aquí abajo y acércate más a nosotros para no perderte los próximos videos. Ahora tengo una preguntita para ustedes. Chicos, si pudieran elegir la actitud clásica que más provoca ataques de ternura, ¿cuál elegirían? Si dijeron que es la carita de por favor, estoy completamente de acuerdo con ustedes en esto. En serio, gente, esa carita de un animalito lindo pidiendo algo con los ojitos brillando y las orejitas hacia atrás es la campeona en todos los rankings de ternura. Es difícil resistirse, ¿verdad? ¿Quién no recuerda la carita de por favor de nuestro amiguito el gato con botas? Es como un superpoder de los cachorros. Y adivinen quién tiene también ese superpoder. Sí, ella misma, Bluey. Y lo utiliza muy bien contra su papá Bandit en el episodio Bola de Yoga para convencerlo de jugar con ella y con Bingo. En serio, Bluey, eso es jugar sucio. El pobre Bandit no tuvo la menor oportunidad contra esta arma secreta. Si no encuentras esta carita demasiado tierna, hay algo muy, muy mal contigo. Y hablando de superpoderes, otra cosa capaz de potenciar al máximo la ternura de un cachorro o bebé es usar un disfraz de animalito. En serio, chicos, los bebés con estos disfraces son la cima de la ternura. No se puede resistir. Parece como si nuestro corazón fuera a explotar al ver algo tan adorable. Y en el episodio 32 de la tercera temporada, llamado Disfraces, vemos a la tía Brandy de hermana de Chili visitando a los healers después de mucho tiempo. Ella trae dos disfraces para sus sobrinas y Bluey termina disfrazada de cebra mientras que Bingo se disfraza de leopardo. El problema es que cuando Bingo se disfraza, realmente se mete en el personaje y es muy divertido verla cazando a la cebra que es su hermana Bluey. Es muy lindo ver a las dos disfrazadas jugando juntas. Bingo es definitivamente uno de los personajes más tiernos de la serie. Este episodio completo es muy bueno y vale la pena verlo, incluso para los adultos porque aborda un tema muy emocionante e importante. Entonces, cuando puedas, llama a toda tu familia para ver este episodio de Bluey. Estoy seguro de que todos se emocionarán bastante. Y hablando de disfraces y caracterizaciones, en el episodio Búsqueda del Curry, una vez más, Bingo protagoniza algunas de las escenas más tiernas del dibujo. En este episodio, la cachorrita debe enfrentar algunos de sus miedos y superarlos. Tiene que lidiar con un pájaro peleón y también superar el hecho de estar lejos de su padre, Bandit, durante algunas semanas. Es extremadamente hermoso cómo se abordan estos problemas en el dibujo mientras Bingo supera estos desafíos. La madre de Mackenzie le pinta la cara a Bingo como un tigre y es muy lindo verla gruñendo como un gran felino enojado. Además, también vemos a Bingo y Bandit conversando sobre su viaje y es hermoso como ella lo entiende y supera eso. La valentía de Bingo es genial de ver y la parte más tierna del episodio es cuando Bandit le dice, Eres mi heroína, Bingo. Esta parte realmente tocó mi corazón, gente. Estas relaciones entre padres e hijos que vemos en Bluey son simplemente demasiado hermosas. Y ver a Bandit y Bingo jugando en este episodio incluso calienta el corazón más frío del mundo. Y para aquellos que piensan que los adultos tampoco pueden ser tiernos, en el episodio Doble Niñera, el tío Radley y la madrina de Bluey, Frisky, protagonizan juntos muchas escenas adorables. En este episodio necesitan cuidar a las niñas juntos y tengo que admitir que tienen una química excelente. Es muy lindo ver cómo cuidan de las niñas y las bromas que hacen con ellas, especialmente la caza de ratones con linternas. Además de ayudar a Bluey a superar su miedo de que alguien más la ponga a dormir. Amo este episodio y disfruté mucho viendo a estos dos cuidando de las niñas y conociéndose mejor. Creo que si fueran parejas, serían realmente muy tiernos juntos. ¿Quién más está apostando por la pareja Frisky y Radley? Es complicado elegir las escenas más tiernas de Bluey. Después de todo, el dibujo entero es muy lindo y está lleno de escenas adorables. Si también te encanta ver estas escenas de Bluey, al igual que a mí, deja aquí abajo el hashtag tiernos. Y cuéntanos cuál es el personaje más tierno de esta increíble animación en tu opinión. Todo cachorro es lindo e inocente y cada vez que vemos a un cachorro, nuestro corazón se derrite por completo, ¿verdad? Y una de las cosas que más vemos en el dibujo de Bluey son cachorros de perros de las más variadas razas. Pero, ¿cuál será la raza de perros más tierna que existe? Esta es una pregunta difícil de responder. Pero llevándolo al mundo de Bluey, creo que el cachorro más tierno de todos es Pompón, que es de la raza Lulu de Pomerania. ¿En serio no es imbatible Pompón en cuanto a ternura? En el famoso episodio del carrusel, vemos lo tierno que es al intentar ayudar a sus amigos a ganarle a Bandit en el juego. Es tan lindo y parece literalmente una bolita de pelos con patitas y ojos. Después de esto, apuesto a que querrás adoptar un cachorro tan tierno como Pompón, ¿verdad? Algunas de las escenas más tiernas de la serie ocurren en momentos que exploran la relación entre las hermanas Bingo y Bluey. Quienes tienen hermanos saben lo especial que es esta relación y cómo genera un tipo de amor completamente diferente y especial en nosotros. En el episodio Mariposas, las chicas están jugando con su amiguita Judo y en cierto momento Judo y Bluey dejan sola a Bingo, lo que la deja muy herida y triste. Cuando Bluey se da cuenta de que ha lastimado a su hermanita, intenta reconciliarse, pero Bingo está muy dolida por haber sido abandonada. Cuando Bluey piensa que Bingo no la perdonará, comienza a llorar y esta escena es desgarradora. Pero, por supuesto, nada mantendrá separadas a estas dos por mucho tiempo. Cuando Bluey canta su canción especial, Bingo la perdona y hacen las paces. Y la escena de su reconciliación y abrazo es extremadamente hermosa, gente. Por eso siempre es importante reconocer cuando cometemos errores y pedir disculpas, así como perdonar a las personas que amamos y hacer las paces. Esta es una de las lecciones más hermosas que aprendemos en este episodio con estas cachorritas adorables. Todos sabemos que las cachorritas de la familia Healer son muy creativas y les encanta usar su imaginación para divertirse. Se disfrazan, se pintan y actúan muy bien cuando están en alguna divertida travesura. Una de las bromas más divertidas y tiernas que Bluey y Bingo han hecho seguro ocurre en el episodio Abuelas, donde se convierten en dos abuelitas muy tiernas y traviesas llamadas Rita y Janet. Estas abuelitas son tan divertidas que hicieron tanto éxito que aparecen en varios episodios de la serie. Bluey y Bingo lucen muy tiernas vestidas como abuelitas e interpretando a estos personajes. Después de todo, los ancianos también tienen su lado tierno, ¿verdad? Incluso cuando están bailando el baile del hilo dental. Espero que hayas disfrutado de nuestra lista de momentos tiernos de Bluey, porque son muchos y fue difícil elegir. Es tanta ternura que ni siquiera dan ganas de dejar de ver este dibujo tan genial. Nos despedimos por aquí, pero como la diversión no puede parar, te dejamos dos videos más geniales para que disfrutes un montón. Hasta la próxima, chicos.